La Merced de Nuestro Padre Es un faro en su brillar Él nos cuida y nos protege Con las luces de alta mar Mantened el faro ardiendo Arrojad su luz al mar Que si hay en altas pereciendo Los podréis así salvar Reina noche de pecado Ruge airaba negra mar Almas hay que van buscando Esas luces de alta mar Mantened el faro ardiendo Arrojad su luz al mar Que si hay en altas pereciendo Los podréis así salvar En tu lámpara encendida Que en la tempestad habrá Algún náufrago perdido Y tu luz le salvará Mantened el faro ardiendo Arrojad su luz al mar Que si hay en altas pereciendo Los podréis así salvar Arrojad su luz al mar Que si hay en altas pereciendo Gracias por ver el video.